William Ojeda Producciones Yo, miren, yo los tengo preparados para ustedes ¡Cianguel y Solange! ¡Cianguel y Solange! ¡Cianguel y Solange! ¡Cianguel y Solange! Ok, listo Muchísimas gracias chicos Acá tenemos a la primera dama Déjenme saludarla Bienvenida señora Selene Noblecillo Chicos, hola Le gusto Tener estos dignos representantes La tenemos acá Nuestra primera dama Para, yo sé que ustedes lo pidieron Para poder, pues Darles ese saludo, ese agradecimiento Para, y brindarles también Con su voz El apoyo para que ustedes voten Al 2288 opción 2 Lo dejo a ustedes, son los indicados Gracias Bueno, ¿y cómo les estamos pasando esta tarde todos? ¿Dónde están el mando y el ciencias? Venimos de la ciudad de Pasaje Una ciudad muy linda Gracias por todo su apoyo Y ahora les vamos a dedicar a Machala Quiero ver Porque aquí se coavisan Les van a firmar a ustedes Toda esa emoción Quiero la emoción Un aplauso Gritos ¡Las puertas arriba! ¡Las puertas arriba! Hola 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 Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Ok, chicos Señoros unidos, por favor Para que me de salida en el otro micrófono Bien, por favor Venga para acá Mi querida primera dama Por favor Acérquense Yo sé que ellos quieren personalmente a darle el agradecimiento, ese beso y pedirle que la sigamos apoyando y que por medio de nosotros ustedes puedan también transmitirle esto al público Chicos Muchísimas gracias por todo su apoyo Esperamos seguir adelante y que nos siga apoyando con los apoyos Bueno, para mí estoy orgullosa aquí, feliz, muy contenta de tener este talento orense acompañado Pero vengo aquí para unas palabras de mi esposo, está de viaje, pero él está totalmente feliz y quiere pedir el apoyo a todos los orenses con Solange para ahora este domingo Así que todos a mensajear Muchas gracias Muchísimas gracias Así que ya saben, yo mismo les tomo la elección, ¿ok? 22-88, opción 2 Ya estamos en la final Con ustedes aquí, Jean-Pierre y Solange Dos provincias unidas Pichincha y El Oro Sin más palabras, con ustedes Quiero ver dónde está la gente más alegre Vamos todos a echar arriba Pichincha y El Oro Pichincha y El Oro Cuando te veo Cuando te veo, 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 cuando te veo Suena esa melodía que me lleva a la inspiración Me sale todo lo que tengo dentro del corazón Mis sentimientos hacia mí Son como noche en luna llena Son más profundos como el mar Son más profundos como el mar Y este yo no puedo resistir Cuando a mí me enchiste, todo me hace feliz Te mereces todo, todo, todo te mereces No solo, sino varias veces te mereces Estar a tu lado todo el tiempo Y compartir hasta el más fin y más Arriba, en toda tu imagen la que es esa, la que te hace feliz Eres solo alegría para mí Porque cambiaste el mundo a mi alrededor Cuando te visito de la flor más bonita He llegado a mi jardín Conmigo, fallo arriba, 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 arriba Cuando te veo 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 A ti Pero sé que todos nos van a apoyar Y espero que sepan Que los queremos mucho Y sigan apoyando al 2288 ¿Con qué número? Quiero que todos ¿Con qué número? ¿Con qué número? Quiero que todos salten, brinquen Levanten las manos, aplauden Para grabar las cámaras Más emoción porque queremos grabarlos A todos nuestros fans, a todo nuestro público Que los queremos A sus princesas A todas mis princesas, mis reinas Que se encuentran aquí presentes Gracias por ese apoyo incondicional ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti Me ha dicho que has estado bien Y sé que siempre has sido así Yo estoy bien Muy bien, gracias por preguntar Me ha ido cada vez mejor Y todo empieza a caminar ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Me estoy mintiendo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado No es cierto No es cierto Si ya no puedo con este desierto Se quedó mi corazón abierto Se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado ¿Cómo te extraño? Lo siento Lo siento Ya no hay miedo ¿Para qué te miento? Estoy unida en este sentimiento ¿Cómo te extraño? No es tarde, por favor Yo no te he olvidado Amor A mí ya no me sale el sol Desde que tu amor se escapó Me cuesta saber Me cuesta saber quién soy yo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado Lo siento Yo ya no entiendo ¿Para qué te miento? Yo ya no estoy unido en este sentimiento Aún no es tarde, por favor Yo no te he olvidado Amor Yo no te he olvidado Amor Gracias Amor Y Amor Gracias.